Es una propuesta excelente que las escuelas y que los docentes pueden o no llevar adelante. La CETERA lo propuso en un día muy especial como fue el 30 de agosto, que es el Día del Desaparecido, un día internacional. Por eso se lo propone en ese día. Y el referente del tema del caso de desaparición forzada, como el de Santiago Maldonado, nos hace poner en relieve en poder discutir con nuestros alumnos, no específicamente Santiago Maldonado, sí el derecho, el derecho como derecho humano también. La posibilidad de que nuestros alumnos desde el jardín impante empiecen a tener conciencia de lo que es un derecho, de lo que deben reclamar en el momento en que los derechos están siendo manipulados por las mismas autoridades a veces. Y en eso los docentes tenemos la prioridad de enseñar cuáles son esos derechos. Y los derechos humanos es uno que está establecido, que está en las currículas, no es que no está, está en las currículas el derecho humano. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en ejercicio y eso es lo que queremos hacer con nuestros alumnos. Trabajar, discutir, dialogar, preparar material, no obligar a nadie, simplemente que se pueda discutir y conocer. Porque el niño desde el jardín hasta el joven de nivel superior tiene que tomar conocimiento y tiene que saber cuáles son los derechos. Y las mejores clases que se dan son cuando solicitamos nuestros derechos.